Los teléfonos chinos, chavales, me impresionan cada vez más, ya que tienes un rendimiento de gama media tirando a gama alta por el precio de un gama baja. O sea, estamos hablando de que estos teléfonos son súper potentes y con un teléfono de gama, o sea, de marca muy conocida, pagarías dos o tres veces más que este tipo de marcas, que cada vez hace más dispositivos, cuesta más elegir cuál se adapta más a tus necesidades, porque hay tantos. Y hoy tenemos este que es extremadamente bonito y el rendimiento no está nada mal. Responde lo que es muy guay, o sea, tenemos aquí un sistema operativo Android 14 totalmente cool, ¿no? O sea, va muy bien este teléfono sin entrenamiento, o sea, tiene unos gestos táctiles bastante cómodos, ya que por fin una vez en la vida no han incluido esta pegatina en el cristal, ¿no? Viene sin, pero te añaden un Panzerglas que puedes instalar opcionalmente. Tenemos esta pantalla totalmente funcional en la parte trasera, ¿no? Esta esfera, la cual permite, pues, hacer diferentes cosas. Y bueno, no está nada mal. Hoy os presento el Q-Bot King Kong Star 2, que personalmente es un dispositivo que me ha llamado bastante la atención, dado sus características y su potencia que tiene, por un precio, pues, asequible, ¿vale? El unboxing es muy sencillo, incluyo que es el dispositivo, una, bueno, las instrucciones, guía, por fin. Nos incluyen lo que es un Panzerglas, o sea, un cristal templado y no las folias de esas malditas. Cable USB tipo C, el pinchito y el cargador, en este caso de carga rápida de 33 vatios, ¿vale? Sigo diciendo que está lejos de los 65, o bueno. En este caso, dejadme aquí en los comentarios, porque a veces digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nos dan un cargador de 33 vatios, pero cuando yo lo conecto y le hago un test de carga, ¿no? A través de Antutu, me dice todo el rato que se está cargando a una... bueno, a 5 vatios, como estáis viendo aquí, ¿no? Así que, ¿dónde están los 30 vatios del cargador? No sé si es porque habrá algún modo que hay que desbloquear, no, no sé. Déjenme en los comentarios, porque esto a veces me explota un poco la cabeza, ¿no? Pero saliendo de esto, tenemos, como veis aquí, reproduciables características. Pantalla 6.7, Full HD+, cámara de 100 megapíxeles trasera, la de 32, selfie, un chip MediaTek Dimensity 8200. 5100 miliamperios de batería y tenemos un rugerizado estilo... bueno, un dispositivo estilo rugerizado, ¿vale? Pero no de los rugerizados gordísimos que pesan. No pesa mucho, ¿vale? Tenemos aquí el slot de la tarjeta, el botón de personalización. El slot de la tarjeta es bastante simple, pero bueno, tiene para dos tarjetas nano SIM. Ahí está viendo, ¿vale? Y bueno, básicamente sería eso, tarjeta 1, tarjeta 2 o creo que se puede poner también una microSD como alternativa, pero bueno, está bien. Conectividad 5G, un teléfono que tiene incluso Wi-Fi 6, o sea, tiene bastante potencia, ya lo veréis hoy. El ensamblaje es bastante guapo. Aquí tenemos botones de volumen, el botón de, bueno, personalización y desbloqueo. Desbloqueo y la toma de, pues, USB-C. Obviamente tiene soporte para huella dactilar, desbloqueo facial, con pin, con ese tipo de líneas, ¿no? Que marcas con el dedo, tiene todo esto, ¿vale? También tiene sistema de pagos NFC, que esto básicamente hoy en día ya lo traen todos los teléfonos. Pues si quieres añadir tus tarjetas de crédito, tarjetas de embarque, de avión, de barco y hacer todo esto de forma fácil, ¿no? Si nos fijamos un poco más en las características de hardware, tenemos, como digo, un chip de 8 núcleos, 4 nanómetros, chicos, bastante interesante, 8200 de Mediatek, ¿de acuerdo? 8 núcleos y una GPU Mali G610, que bueno, no está nada mal el rendimiento, ¿vale? Sistema relativo Android 14, tenemos también soporte Vulkan en este caso, o sea, OpenGL y Vulkan. Y lo que me llama la atención es que tiene bastante RAM y, sobre todo, frecuencia de actualización de pantalla, 144 Hz. En los juegos, la verdad, que va muy fluido. Y tenemos RAM, bastante RAM. Tenemos 12 GB de RAM que se pueden expandir brutalmente con 12 más. Haciendo un total de 24, que bueno, para tareas y si tienen muchas aplicaciones abiertas va fantástico, ¿no? Es bastante rápido este teléfono, tengo que decir que es bastante rápido. Tiene buenas puntuaciones y tiene buenas tasas secuenciales de escritura, lectura, lecturas o escrituras random. O sea, fijaros en las velocidades porque la verdad que tenemos un dispositivo, chicos, bastante rápido, ¿eh? Para el precio que ofrece, como os digo, estos gamma media-alta chinas superan a los gamma altas de top marcas. O sea, es increíble, 62.619 puntos en storage test de AnTuTu. O sea, una puntuación bastante buena, ¿eh? Nada mala. En Geekbench tenemos 3813 multinúcleos. O sea, estamos por encima del Samsung Galaxy S22i, justo por debajo del Xiaomi Poco F5. O sea, tenemos una puntuación, un poder bastante elegante, como digo, y el precio muy reducido comparándolo a las otras marcas que están ahí, ¿no? El tema de las cámaras. Tenemos cámara principal de 100 megapíxeles junto con la macro de 5. Aquí fijaros un par de selfies que he tomado con diferentes tomas de luz y no está nada mal, señores. Esto es el vídeo, caballeros. La cámara principal de 32 megapíxeles. Así es como se ve y así es como se oye. Fijaros, luz a favor. Y luz en contra. Esto es la calidad, básicamente, de la cámara selfie. A ver que no me pegue tanto el sol. Ahí. Ahí estáis viendo la calidad de esta cámara. Selfie. 32 megapíxeles. Aquí tenéis un poco la cámara macro. Como veis, la cámara macro es que, bueno, puede hacer fotos de cosas que están muy de cerca para hacerlo muy de cerca, fijaros. Y luego la cámara principal, ¿no? Que también está bastante bien. Esto es una foto que he tomado en un night mode, una visión de noche. En una habitación de abajo donde no había apenas luz y se ve bastante bien. Y ahora sí, esto es la cámara principal de 100 megapíxeles. Ahí estáis viendo un par de fotos. Así es como, básicamente, tomaríais las fotos con este fantástico dispositivo, chicos. Y esto, amigos míos, es la cámara principal, ¿vale? La cámara principal de, bueno, de 100 megapíxeles. Y el audio, obviamente, va a ser el mismo ya que solo tiene un micrófono, ¿no? Pero, bueno, esto es la calidad. 4K, seguramente 30 frames por segundo. Nada mal. Y, como digo, este es el audio. Así se oye y así se ve esta cámara. Si dejamos un poco de lado la cámara y nos ponemos a jugar a juegos de Android, la verdad que es fantástico. Fijaros este fantástico Asphalt, aquí con esta tasa de actualización de 144 Hz de pantalla. La verdad que se mueve todo muy fresco. Se nota que tiene ahí bastante chicha. Y, sobre todo, colores va bastante bien. Echa un teléfono que para jugar no vais a tener ningún tipo de problema. Yo, personalmente, no soy fanático de jugador de Android o de iOS ni nada, ¿no? No me gusta, ¿no? Pero para los que juegan en dispositivos móviles, la verdad que tienes una pantalla aquí bastante interesante para jugar. Y potencia para jugar emuladores, pues también. Aquí está viendo, por ejemplo, PlayStation 2, ¿de acuerdo? Un emulador bastante interesante. La E-Terex, este raro, no sé cómo se pronuncia, chicos. Lo siento. Y lo podéis incluso rescalar. O sea, tiene tanta potencia que podéis rescalar a una resolución de 1080. O sea, un rescalador x2, por ejemplo, nativo. Incluso quizá un port 4 y no se mueve. O sea, los frames por segundo van siempre a full. O sea, no hay ningún bajo, ningún glitch ni nada. O sea, una puta pasada, ¿no? Y por terminar, he probado también el de Nintendo Switch. Y también tenemos una emulación en juegos compatibles, pues como estáis viendo, de 50 a 60 frames por segundo. Bastante interesante para las GPUs Mali, que personalmente no las encuentro... No son de mi agrado al 100%, ¿no? Preferiría un chip Snapdragon, no generación 3, por ejemplo. Pero ya estos son teléfonos o dispositivos con chips que superan los 900, 800, incluso los 1000 euros, ¿no? Y aquí tienes un dispositivo potente, gama media alta china, que quizás cuesta menos de 350, ¿no? Así que nada más tontes, os dejaré el link como siempre en la descripción para que hayáis un vistacito a este fantástico Q-Bot. Si ya lo conocíais o lo tenéis, os encantará a ustedes de ver vuestras expectativas, vuestras impresiones de que os parece este dispositivo. Y nada, muchísimas gracias por ver y nos vemos como siempre aquí en próximos vídeos. Adiós.